Que no dudo que hay mujeres de fe tremendas que lo impresionan a uno de hombre, no dudo eso. Sin embargo yo entiendo que las mujeres se les va a aparecer primero porque viene el Señor como a consolarlas de tantos sufrimientos que han tenido que vivir, no en este presente únicamente, sino de manera histórica. La mujer siempre ha sido, hermano, objeto de ataques, aborrecimientos, desprecios, abusos, discriminación. Eso lo podemos ver desde los días, hermano, del Antiguo Testamento. Entonces yo entiendo que a la mujer se le va a aparecer el Señor.